El Senado chileno, con 29 votos a favor, aprobó la denominada ley Mordaza, que establece sanciones para quienes filtran información respecto de materias que son parte de investigaciones judiciales. Parlamentarios en visita a Iquique opinan de esta iniciativa que ya tiene detractores porque afectaría la libertad de información. Los juicios son públicos y por lo tanto las cosas se tienen que saber. Es evidente que para que la investigación sea eficiente y llegue a buenos resultados, en algunos casos tiene que haber reserva. Y a nosotros nos parece razonable que así sea. Y por lo tanto quien viole esa reserva, el abogado, el defensor o el fiscal, debe tener una sanción. Lo que no puede ocurrir es que además se sancione a los periodistas, que además se sancione a la prensa, que además se sancione a los medios de comunicación. Eso tiene que quedar absolutamente despejado. Pero los casos de reserva tienen que ser súper acotados. Autoridades locales dieron a conocer su opinión respecto de esta norma y la incidencia que pudo tener en casos como el del grupo WhatsApp, PS recargado. El Iquique Lake o el caso WhatsApp, yo creo que hubiese de todas formas, podría haber salido a la luz pública, porque la ley en definitiva regula lo que tiene que ver con las filtraciones a partir de investigaciones que se llevan dentro del Ministerio Público. Es decir, aquellas filtraciones que salen de las propias fiscalías, de diligencias que se están realizando por parte de los fiscales y que en definitiva eso es lo que se entiende que de alguna forma dificultan por una parte la investigación. En el plano gremial hay rechazo específico de la normativa más allá de sus modificaciones. Porque consideramos que de igual forma estableciendo estas penas a quienes violen el derecho, perdón, el secreto a la información, básicamente se transgrede un principio fundamental de cualquier democracia cuál es el derecho a la información y a la libertad de expresión. Estamos que hoy día se busca censurar, que se busca que la gente se calle, que la gente no tenga opinión y que la gente no esté informada. Y también en cierta forma se van a rememorar antiguos pasajes de la historia de nuestro país. Lamentablemente, y con esto se comprueba que la clase política no está a la altura de estos tiempos, el modelo los tiene bastante cómodos, el modelo lo quieren proteger y obviamente están implementando estos mecanismos para que así sea, para poder tener tranquilo su rancho y que nadie se pueda meter en lo que ellos hacen. Así que es bastante lamentable. Consultado el presidente TRN respecto de la aplicación de esta ley en los casos de financiamiento irregular de la política, apuntó a responsabilidades del Ministerio Público. Porque la Fiscalía ha filtrado y hay investigaciones dentro de la propia Fiscalía, sumarios por estas filtraciones, porque han entregado documentos, correos electrónicos y una serie de papeles que dan cuenta de que una persona puede ser culpable o no. Y todavía el juez no ha dictado su sentencia. Y muchas veces esa persona después es inocente. Entonces es bien complejo. Pero en este caso yo creo que lo que debería haber ahí es una sanción al fiscal que filtró. Pero no a la prensa, no a los medios de comunicación. Pero sí una sanción al fiscal que filtró o al defensor que filtró o al abogado que entrega los antecedentes. El proyecto de ley ingresará a la Cámara de Diputados en la semana próxima y gremios como el Colegio de Periodistas y otros trabajarán con los parlamentarios en el contenido final de esta normativa. Gracias. 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 Gracias.